Cadena 30, la televisión más abierta. La televisión deportiva. Vamos a comenzar con la de Cristian El Chaco Jiménez, que recibió ayer su carta de naturalización y podrá jugar como mexicano a partir del próximo torneo. Además, no cerró las puertas en caso de ser llamado a una convocatoria del tricolor. Estoy orgulloso de ser mexicano. Chegué de prácticamente muy chico. Estaba sin mucho roce internacional en el fútbol. Y más allá de lo que hago como futbolista, tengo una vida fuera de la cancha. Llevo 10 años donde mi familia está muy agradecida con México. Por eso la decisión de naturalizarme, de ser un mexicano más. Y decidí ser mexicano por una elección propia. Y yo creo que tengo la misma posibilidad de que cualquier mexicano es jugar en la selección. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.